Hola amigos y bienvenidos al Danicas Mentira Mentira Aquí estamos con Spiderman Miles Morales Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru Con una nue... ¡Ah! Y ahora sí ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru Con un nuevo Let's Play de Spiderman Miles Morales Y la verdad que... Bueno, como sabrán Nos costó pasar el nivel Donde nos habíamos quedado Y la verdad que... Sí, bueno, tenía que buscar el patrón Y al final me costó Y la verdad que tenía que liberar ciertas cinemáticas Para continuar con el juego Así es Pero lo importante es que lo podemos disfrutar Y que, bueno, lo pasemos bien Así es Así que, bueno, esperemos que en este capítulo No sea tan 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 larguísimo Para que podamos disfrutar y todo eso Así que vamos a mandarle los saludos Para Omar González Kuzdae Plays Babylon Plays Christian Game Plays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Néctor Javier Carvache Jandy Vargas Tony Secreto CamposK48 Parichino Enrique Psa Así es Así es También para Héctor Luis García También para la familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete Cinexpilo Juega Gerardo Llanos Riveros Mister Patronus Adrián Trujillo Jack Willi MetaNine ¿Quién más? Ask Jimmy Adrián Trujillo Creo que ya lo dije Parece que sí Eh... A ver, a ver ¿A quién me falta? A ver, a ver Francisco Gómez Sí, también A ver, a ver Uy, es que son muchos Sí, son muchos Sí, exacto Así que No, pero Pero sí Bueno Es la costumbre Mandar los saludos Es la costumbre También para Akira Urabe Y por último Para el señor Tsp5 Así es Así que Bueno Así que Vamos a continuar Con el juego Donde nos quedamos A pesar que La A pesar que Ah, esta cosa del juego Siempre me trolea Pucha que siempre me trolea Aaaaaaah Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya, déjame Ya, loca Que te callas No te interesa A mí que me interesa A ti te dejaron plantada Cinco veces Ah, no me interesa Durante el ataque De Martín Díaz Al equipamiento Ah, no me interesa El CTE A veces ya pasaste Cinco meses Quiero honrar su memoria Luchando por mis vecinos Ah, ya Aquí me interesa La historia Aquí venimos A dar guamazos Gracias por estar En el programa Aquí venimos A dar guamazos A todo full Hasta por eso Me gusta Atrepar las paredes Adiós Loca A nadie le interesa ¿Qué era eso? ¿What? ¿Qué era eso? Ah, mira Un verano Nos obsesionamos Con los viajes espaciales Y comenzamos A leofilizar Nuestras comidas favoritas Bagel con tocino Huevo y queso Fracaso total Pero el helado De frijol dulce No estuvo mal Me recuerda El del primer juego Sí, me recuerda Me recuerda El primer juego Nada mal Ah, liberar cosas Ok Liberar cosas Bueno Eso es lo de menos Eso es lo de menos Sí Vamos trepando Las paredes Ahora sí Se os viene Lo mejor, gente Vámonos Te llamaré después Bien, Miles Dilo Explícamelo todo Oh Vin, Roxxon Los underground Es demasiado ¿Entiendes? Tienes 17 Destreza Y eres un superhéroe No puedes exigirte tanto ¿Sigues haciendo música? No mucho Desde que empecé Esto Equilibra tu vida laboral Es lo más importante Toma Un proyecto que tu papá y yo Iniciamos en el pasado Mezclas Tenía rimas listas Y todo ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca Lo terminamos Grabamos el ruido de la calle Y un padre a nuestro ritmo Tu papá tenía los originales Y cuando todo se acabó entre nosotros Ya nada fue igual Podrías terminar lo que nos pasó Y te distraerás del trabajo Sí Sí Bueno ¿Qué hago? Carga todo Y te explicaré Ok Vamos allá Uy Vamos a ver de qué trata esto Concentrate en los sonidos Despejate Escanea los hologramas Y desbloquearán archivos De la memoria que te vi Te ayudaré a encontrar Ah Tengo que escanearlos Mantén presionado L2 Para activar el modo Ah ya El modo sampleado A ver A ver A ver A ver Ay pero Ah ya 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 Mantén presionado A ver Mientras mantienes L2 Presiona Triángulo para reproducir Una muestra original A ver Ahora intenta hallar El sonido original Toma una muestra En serio A ver Demasiado lejos No no es ahí Puede ser ahí Ay no puedo como por ejemplo La fuente es demasiado lejos A ver No a ver Es demasiado lejos Buen sonido Pero un poco sordo Intente encontrar Un campo despejado Un campo despejado A ver Como cual Un campo despejado A ver Un campo despejado A ver Si lo intento hacer De la siguiente manera No 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 Ay no Asegúrate de tener Una línea de visión No quiero distorsiones Pero como quieres Que lo Que demasiado lejos Buen sonido Pero un poco sordo Prueba con otro ángulo A ver No pongo A ver A ver A ver A ver Tengo que A ver A ver A ver A ver Ay 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 A ver A ver A ver No 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 Tiene que ser Como Como lo que dijo A ver Calma Calmate La fuente La fuente está Demasiado lejos A ver No está cerca La radio Acércate un poco más Para que tus niveles Estén correctos Será ¿Será por ahí? Ay 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 Ahí está Eso es Es la distancia Perfecto Pero no coincide Sigue buscando En serio Asegúrate de tener una línea de visión clara No quiero distorsiones Intenta acerquearte un poco más Pero no es lo que están En serio Neta ¿Me lo juras? No es No es No es No es No es Ay Debe acercarme Debe acercarme Acércate un poco más Para que tus niveles Estén correctos Estamos Estamos lejos No 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 Espérate Espera De No Al revés Al revés Está bloqueada Encuentra Una línea Despejada Buen sonido Pero un poco sordo Prueba con otro ángulo Buen sonido Pero un poco sordo Intenta encontrar un campo despejado Intenta acerquearte un poco más Asegúrate de tener una línea de visión clara No quiero distorsiones Ay no me lo digas tanto Me estoy concentrando A ver Me estoy concentrando Me estoy Me estoy tratando de concentrar Me estoy tratando de concentrar A ver Buen sonido Pero un poco sordo Ya déjame De repente A ver No pues no puede ir para arriba No pues tiene que ser diferente A ver A ver Ya A ver Ahora Y no puedo por ejemplo Ahí está Ahora sí Eso es Vamos Sí Sí Eso es Vamos Al fin lo hice El resto de los sonidos Están repartidos por todos Listo Para que te deje algunos mensajes Para que te hagas una idea De cada ubicación Ay en serio Ahora no Hey ¿Algo te gusta? Sí Una dinámica única ¿Eh? El viejo todavía sabe lo que hace Y también tenía razón En aclararme las ideas Ya sé qué hacer Tengo que verla Tratar de convencerla De que deje esto ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity Mañana Ay no ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado De todo Jersey No tienes que protegerme Alguien debería Oye Dijiste que nunca terminaste Esta cinta Por lo mal que terminó Todo entre papá y tú ¿Qué pasó realmente Entre ustedes dos? Era Complicado Éramos muy similares Y Muy diferentes Termina la cinta Consigue las muestras Y te contaré La historia completa Lo prometo Gracias Gracias tío No me quiero imaginar Lo que va a pasar Iglesia Trinity Recuerda Yo te dejo a ti Sin creer Y tú Déjase pasar Chico Sospechoso El tío Sospechoso El tío Chicos Les voy a dar Una enseñanza de vida No confíen en sus tíos No confíen en sus tíos Se los digo en serio Lo necesitaba Estaba muerto Uy Sí Claro Uy Mira como tiemblo Llamaré a Finn Tan pronto esté listo Ah bueno ¿A quién le gustan los homímetros? A todos Es obvio Qué sueño Un piano El equipo sobrevivió la mudanza Ah sí Qué Ojalá estuvieras aquí Rick A Finn y a mí nos venían bien tus consejos Hay que dejarlo No Déjalo 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 No venimos a eso Venimos a dar guamazos ¿Qué? Esta tele es más vieja que grandma Guata Qué No Ya vámonos Y sí Completadísimo Oh Hemos subido de nivel Eso Ya Vamos a Hacer esto Antes de finalizar el capítulo Así es A ver Hemos obtenido esto A ver Lo he adquirido Ok Ya Adquirido No No obtenible Ok ya A ver Necesito más trajes Hay más trajes O no A ver Ahí está Ah me gusta este Ah Ah bueno Mmm Facilito este Equipado Buena Me gustó este Así es Me gustó Así con este hilo Otra vez Ay no Vámonos 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 No problemas En Harlem Ay tu callete Jona 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 O sea Jona 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 Si Spiderman tuviera un buen departamento de ERP Hasta usted lo apoyaría Ah bueno Pero ven en esa pelea Entre mancos No alabaré al tirómano Para pagar su propio incendio Mientras tanto Robson construyó una hermosa plaza En un vecindario Fallido Luego de decir Ya Ah bueno Y ahora Ah aquí están Ni los encontraba Ya ahora si Ahora si Vamos a dar guamazos Al fin Vamos Vamos Eso Ay no ¿Qué? Oh F No Matarle al conductor F Shoot No 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 Mi misión fallida En serio No lo pensé Es hora de llamar a Finn Espero que responda No mejor no Porque si no Vamos a perder el tiempo Spider-Man No No cállate Ya Perfecto Bueno gente Muchas gracias Por vernos Nos vemos en el siguiente capítulo De Marvel Spider-Man Miles Morales Y la verdad Que esperemos Que les disfruten De esta serie Ya que Ya que con el modo historia No se sabe Que es lo que podría pasar Así que Para no alargar Tanto Los capítulos Porque Algunos duraban Como 30 40 Así que Para no hacerlo tanto Entonces Yo creo que es mejor Hacerlo así Con Con algunos minutos Y ya Entonces Espero que sea De su agrado Y ojalá Que les guste Y no olviden Regalarme un pulgar arriba Para más contenido De este juego Porque Si queremos Que esta serie Siga Es mejor Que apoyen Para poder seguir Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Ya para todos Chao Mis nequitos bellos Tenemos que hablar En persona ¿Para que vuelvas A mentirme? Quiero arreglar esto Por favor Te veo en la iglesia Trinity No más mentiras Lo prometo Si me estás fastidiando Bien Te veré allí Al menos Está dispuesta a hablar Bien Iglesia Trinity Allá voy Robe High No más No más Bien Com Por favor Mauricio Visión